Hola amigos de ¿Quién? Soy Fernanda López. Tienen muy poco tiempo en las mañanas para escuchar las noticias y quieren estar al tanto del mundo del espectáculo, la realeza y las celebridades, yo les puedo enseñar cómo utilizando sus herramientas de Google Home y Google Home Mini en tres sencillos pasos. Como nuestro primer paso, es importante contar con la aplicación de Google Assistant. Si ustedes tienen Android, es muy probable que la aplicación ya esté precargada. Pero si ustedes cuentan con una iOS, se pueden ir al App Store a buscar la aplicación. Como nuestro segundo paso, nos vamos a la parte superior al área de configuración, luego al área de noticias y agregar fuentes de noticias. Y ahí seleccionamos el sitio de ¿Quién? Ya que la tienes instalada, como tercer paso, ya podemos comenzar a utilizar las herramientas de Google Home y Google Home Mini. Ok Google, ¿puedes reproducir las noticias de ¿Quién? Aquí tienes las noticias más recientes. Lo que debes saber de tus celebridades favoritas y los temas del momento. Sé parte de la conversación. Iniciamos. Celebs and Trends. Amigos y amigas de ¿Quién? Es un placer darte la bienvenida una vez más a Celebs and Trends. Mi nombre es... Recuerden amigos, son los mismos pasos a seguir, tanto en Android como en iOS. Y ahora ya pueden escuchar las noticias de ¿Quién? en su día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!